Los cuatro signos del Zodíaco más ricos del 24 de agosto. Les doy la bienvenida a nuestro rincón astrológico, donde las estrellas hablan el idioma del éxito y la prosperidad. Hoy te revelaremos el secreto sobre los cuatro signos del Zodíaco que cumplirán su época dorada a partir del 24 de agosto. ¿Estás listo para descubrir qué cartel flotará en el lujo? Quédense con nosotros, hay muchas cosas interesantes por delante. 1. Tauro Tauro, conocido por su enfoque práctico de las finanzas y su pasión por el lujo, descubrirá que sus inversiones comienzan a dar frutos significativos. Quizás esto esté asociado con un proyecto inmobiliario exitoso o una herencia repentina que será mucho mayor de lo esperado. Tauro debe estar preparado para afrontar nuevas oportunidades de ampliar su capital, que pueden incluir asociaciones rentables o nuevos proyectos empresariales. 2. Leo Los Leo serán el centro de atención no sólo por su encanto natural, sino también por el importante aumento de su riqueza financiera. Se espera que un nuevo proyecto o esfuerzo creativo genere no sólo reconocimiento, sino también ingresos significativos. Los Leo deberían permanecer abiertos a ofertas no convencionales que podrían llevarlos a obtener ganancias inesperadamente altas. 3. Acuario Los acuarianos siempre están dispuestos a explorar nuevas ideas y es esta cualidad la que les beneficiará enormemente durante este periodo. Quizás una idea innovadora de startup o una solución tecnológica única atraiga la atención de grandes inversores. Los acuarianos deben establecer contactos activamente y no tener miedo de presentar sus ideas frente a una audiencia influyente, ya que uno de estos eventos podría convertirse en una mina de oro. 4. Escorpión Los Scorpio descubrirán que su pasión por comprender profundamente los secretos del mundo puede enriquecerlos de maneras impredecibles. Quizás descubran o obtengan acceso a información o recursos muy valorados. Los acuerdos secretos o las inversiones en activos infravalorados pueden aportar a Scorpio no sólo riqueza material, sino también informativa.